En zona rural del municipio de Monte Cristo, sur de Bolívar, el Ejército Nacional y la Fiscalía informaron sobre la captura de alias Pollo Angarita, presunto cabecilla del Frente Titomarín del ELN. El sitio exacto del hecho, según el reporte oficial, se dio en la vereda Minamocha, donde el capturado pretendía esconderse, según se dijo. Alias Pollo Angarita es indicado de homicidios selectivos a comerciantes de la región y de provocar desplazamiento forzado en esta zona del país. El sujeto tiene orden de captura por rebelión y extorsión a mineros del sur de Bolívar. Al momento de su captura, a alias Pollo Angarita le fueron hallados explosivos y equipos de comunicación.